Por qué, por qué, por qué ya no entra el sol a mi vida Por qué, si todo era mentira, por qué no te he podido olvidar Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca Y sobre el lobo del mar, yo y tu historia vamos a vagar Y si ella en tierra firme pregunta por mí No le diga nunca que al partir la cabeza volví Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca Y sobre el lobo del mar, yo y tu historia vamos a vagar Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca Y sobre el lobo del mar, yo y tu historia vamos a vagar Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca Y sobre el lobo del mar, yo y tu historia vamos a vagar Y sobre el lobo del mar, yo y tu historia vamos a vagar Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca, y sobre el lomo del mar, yo y tu historia vamos a vagar. Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca, y sobre el lomo del mar, yo y tu historia vamos a vagar. Cuando llegue la noche, quiero partir en una vieja barca, y sobre el lomo del mar. Saldré a buscar al amor, con las uñas, con los dientes, saldré a buscar al amor, que no sea indiferente. Saldré a buscar al amor, a ese amor que a mi me quiera, porque yo quiero a ese amor, que aunque me cueste amor, o sea, ese amor. Amor, 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 saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras. Amor, 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 saldré a buscarte mientras puedas, saldré a buscarte amor aunque me duelas. Saldré a buscar al amor, porque aún me queda ternura Saldré a buscar al amor, con un grito de aventura Saldré a buscar al amor, a ese amor que siendo tierno Tengo a la fuerza del mar, y el deseo de los tiempos a ese amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela choisir a buscarte amor un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando al disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como viene se marcha No hay solución solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar el amor es así como viene se marcha pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar ella seguía apoyada y envuelta en su pena pero al volverse de pronto me reconoció y fui acercándome lento por entre la gente vi que sus ojos hablaban de la soledad y con dulzura le dije que a todos nos pasa quise explicarle a mi modo que aquella canción no la compuse para que llorara una niña yo de saberlo no habría cantado jamás porque llorar el amor es así como viene se marcha no hay solución solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar el amor es así como viene se marcha pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar si el amor es así como viene se marcha no hay solución solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar el amor es así como viene se marcha pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar si el amor es así como viene se marcha no hay solución solo queda el recuerdo y alguna canción que te quise corazón y te escapaste una vez sin decirme adiós corazón que andas triste corazón y te hace falta volver a sentir mi amor a tener mi amor sécate los ojos y no sufras más porque no resisto el verte llorar vuela mis brazos igual que un gorrión ven, ven ven solitario corazón baja la guardia sin ningún temor ven, ven que aún te quiero corazón corazón no te calles corazón quiero escuchar quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón alegra esa cara y vuelve a reír que eres más bonita cuando estás feliz vuela vuela mis brazos igual que un gorrión ven, ven ven solitario corazón baja la guardia sin ningún temor ven, ven que aún te quiero corazón vuela mis brazos igual que un gorrión ven, ven ven, ven ven solitario corazón baja la guardia sin ningún temor me yo pescador del amor vendré Espérame que llegaré Traer en mi mano una flor Que haya perdido en el jardín de la fe Yo, pescador del amor Vendré, espérame que llegaré Traeré en mi barca repleta de sol Una ilusión para ti Regresaré en una tarde Del mismo mes que partí Tu amor me estaré esperando Sé que te haré muy feliz Yo, pescador del amor, vendré Espérame que llegaré Traeré en mi mano una flor que haya Perdida en el jardín de la fe Te buscaré donde vayas Y correré tras de ti Traeré el amor a tu vida Sé que te haré muy feliz Yo, pescador del amor, vendré Espérame que llegaré Traeré en mi barca repleta de sol Una ilusión para ti Yo, pescador del amor, vendré Espérame que llegaré Espérame que llegaré No hay plena razón, una ilusión para ti y yo. Es mi amor, es mi amor, vendré, vendré, vendré. Suena un reloj, acaba de amanecer, desayunar, tomar el metro y correr. Con nostalgia y sueño aún, al trabajo llegará. Y allí guardarán, un día más, su poquita libertad. Y sus sueños dormirán, en la sombra de un taller. Despertarán, de siete a diez, al lado de Miguel. Se contarán, sus cosas, en algún bar. Y se amarán, ocultos en el portal. A su casa subirá, ven y pienta otra vez. Y en su habitación, se acostará, pensando unirse a él. Pero hay que madrugada, mañana volverá. El metro, el reloj, la ficha que de nuevo marca. Que difícil es vivir, si la suerte te olvidó. Nacer o morir, qué más da, si en la rifa te tocó. Soñar, de siete a diez. Eran dos lágrimas que corrían por sus mejillas. Y me decía que me quería, que me quería. Tomó mis manos, besó mi cara en la despedida. Miré sus ojos humedecidos, me entristecían. Pude decirle que no se fuera, que la quería. Pero el orgullo de aquel momento me lo impedía. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Ahora entiendo la realidad, ella no mentiría. Cuando decía que era mía, que me quería. Que tonto fui, yo no le creía, no le creía. Hoy estoy solo, viviendo solo mi triste vida. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Tomó mis manos, besó mi boca en la despedida. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Y se marchó, se alejó, porque este tonto la dejó. Y ahora vive solitario y sin amor. Y ahora vive solitario y sin amor. Sin pedir nada a cambio, hoy me dejas de querer. Y te olvidas de mí, como nube que se va. Navegando en el cielo, cada vez te alejas más, lentamente de mí. Corazón, corazón, corazón viajero. Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero. Corazón, corazón, corazón viajero. A pesar de tu engaño que seas feliz. Si en la vida alguna vez, tú me echas en falta Te aseguro que estaré esperándote aquí Con el tiempo curaré el dolor que me dejas Aunque nunca lograré olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero Corazón, corazón viajero Déjame contarte Cómo son las horas Cuando te imagino Y muy dulcemente Creces con el día De mi mano siempre De mi mano siempre Dime 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 Cómo puedo Puedes Hazte lo imposible Pero hazlo pronto Antes que me olvides Déjame contarte Que el silencio a veces Me hace hablar contigo E inconscientemente E inconscientemente Escuché tus casos Que se acercaban Dime Dime Cómo puedo Calmar la nostalgia De mirarlo todo Queriendo encontrarte A ti Dime 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 amor, dime, dime tú que tú hagas, dime amor, dime amor. Nadie como tú siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo. Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. Nadie como tú sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos. Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz para recordar el sabor a ti. Y apago la luz para imaginar que te siento a ti. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos. Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir. Cuando despertamos, pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que te siento a ti. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz y yo estoy tan solo. Y sufras más de lo que yo sufrí, mi amor, mi amor, mi amor, rendigues por ahí. Y sufras más de lo que yo sufrí, mi amor, 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 mi amor. Y sufras más de lo que yo sufrí, mi amor, 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 mi Que luchan que nadie te quiera. Quiero que nunca consigas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras decir. Gracias de lo que yo sufrí, mi amor, calor, bendigas por ahí. Quiero que duelen tu carne, tu propia condena. Quiero que sepas qué horrible y qué cruel es la espera. Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta. Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir. Que sufras mucho más que yo. Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta. Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir. Que sufras mucho más que yo. Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta. Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir. Que Jesús me dé fuerza si pueda no aprueba a mi puerta. Que Dios me dé fuerza si pueda nunca deberás. Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir. Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir. No me importa, no me digas por ahí. Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus califias y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Hoy he vuelto a nuestro bar A pensar amor en ti En el aire está tu olor Aunque no estés Estás aquí Hasta pronto, tonto amor No podrás vivir así No, no me dejarás sufrir Pero no, no me dejarás sufrir Pero no, no me dejarás sufrir Por mí Tanto de amor Es tú, es tú, es tú, es tú Mi caliento y mi fe Es tú, es tú, es tú Mi dulce embriaguez Mi único hogar Siempre te quise Pero hoy siento que amarte Es amor Es amor Es amor Que donde tú estés Está mi hogar No me imagino vivir sin ti Porque nadie Nadie imagina vivir Sin uno mismo Mi sangre y mi luz Es tú, es tú, es tú Mi lecho y mi paz Es tú, es tú, es tú Mi amigo más fiel Es tú, es tú, es tú Mi cruz y mi ser Canto de amor Es tú, es tú, es tú Mi aliento y mi fe Es tú, es tú, es tú Mi dulce embriaguez Es tú, es tú Mi único amor Te encontré perdida allí En aquel oscuro baro Pues que ya no te acuerdas Compartí tu soledad Tu pasado y tu rencor Y tú, no te acuerdas ¿Quién? Dime quién Te dio tanta comprensión ¿Quién? Dime a quién Le domina Tu dolor Te ofrecí lo que yo soy Y en mi casa Un lugar Pues que ya no te acuerdas Repartimos nuestro amor Entre besos, noche y pan Y tú, no te acuerdas ¿Quién? ¿Quién? Dime a quién Te dio tanta Comprensión ¿Quién? Dime a quién Le domina Le domina Tu dolor ¿Quién? ¿Quién? Dime a quién Te ha pagado Más que yo ¿Quién? ¿Quién? Dime, dime quién Aún, aún te espero Dime quién ¿Quién? Dime, dime a quién ¡Gracias! 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 Tan angelical, tan pequeña mía Ella es lo mejor que pasó en mi vida Antes de su amor para que vivía La 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 Qué lindo, qué lindo, qué lindo, besante, amarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella tiene todo lo que siempre soñé, es hermosa y es sutil, es amiga y es mujer, ella es el amor que tanto busqué. Ella es el regalo de tu atardecer, cuando no esperabas ya, el volverte a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer, por el amor de esa mujer. Ella es como el sol de otro amanecer. Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ya es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde irá, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde irá? 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 La quiero, la quiero Tal vez deba luchar y no ser un cobarde más Pero amándola ella me siento cobarde igual Aunque la quiera le digo que no Aunque me duela le digo que no Aunque me muerda le digo que no Que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Amame, mujer por siempre Amame, amame, eternamente amame Amame, amame, mi alma grita Amame, amame, eternamente amame Amame, amame Mis manos buscan a tus manos Amame, amame, mis ojos vuelan hacia ti Amame, amame, mis labios desean tus labios Amame, amame, mujer siempre Amame, amame, mi casa es a donde vayas Amame, amame, mi calle la que pisas Amame, amame, mi cama donde tú te acuestas Amame, amame, mujer siempre Amame, 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 sin límites Amame, 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 eternamente amame Amame, 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 tu mente es mi universo Amame, amame, tus sueños mi libertad Amame, amame, tu lucha también es mía Amame, amame, mujer siempre Amame, 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 amame Le das fuego a mi volcán Amame, 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 aplacas mi sed de amante Amame, 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 mujer siempre Amame, 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 estrella mía Amame, 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 eternamente amame Amame, 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 tu cuerpo con mi cuerpo Crea la vida Tu vida con mi vida son el porvenir Sígueme, sígueme Amame Mujer por siempre Amame Amame Eternamente amame 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 Mi alma grita Amame Amame Eternamente amame 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 ¡Suscríbete! Te veré mañana cuando den las días Tu familia en vela esperándote Tu cuarto en penumbra riéndose de mí Y el beso aguardando que te vuelva a ver Yo ya no puedo esperar mañana Todos nuestros sueños arrugándose Todo lo que haremos aburriéndose Todas las caricias que te puedo hacer Duermen en mi almohada esperándote Otro día pasa y no te tengo aquí Yo ya no puedo esperar mañana Yo quisiera que tú vivieras contigo Ay, yo quisiera que tú vivieras conmigo Yo quisiera tener un hijo contigo Ay, yo quisiera tener un hijo contigo Odio ese momento en que te digo adiós Te veré mañana cuando den las días Tu familia en vela esperándote Tu cuarto en penumbra riéndose de mí Y el beso aguardando que te vuelva a ver Yo ya no puedo esperar mañana Todos nuestros sueños arrugándose Todo lo que haremos aburriéndose Todas las caricias que te puedo hacer Duermen en mi almohada esperándote Otro día pasa y no te tengo aquí Yo ya no puedo esperar mañana 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 Un hijo contigo Ay, yo quisiera ganar un hijo contigo Quiero robarte todo mi amor Sin limitación ni control Y que seas toda la vida Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía La-la-la-la-la-na-na-na-na La-la-la-la-la-la-la-na-na Without a bond Vendo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Quemo mis naves para ir tras de ti Y doy la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Sí o no Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino Sí o no Como la sabes Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Sí o no Sí o no Esa mujer Que tiene el corazón de papel No puede ser Que tenga libertad para andar Tienen que hacer Ojo, esa es una ley especial Y condenar Aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer Que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor que le di Esa mujer Que nunca fue capaz de querer Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Esa mujer Que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor que le di Esa mujer Que nunca fue capaz de querer Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Yo sé que no tiene corazón Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón ¿Por qué no tiene el corazón? Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio Sientes un alivio en el corazón Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento sola Yo también he caminado Lleva 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 Pero si es lo que tú dices Házmelo saber Ay, si el amor es lo que dicen Ay, no lo quiero conocer Pero si es lo que tú dices Ay, házmelo saber Házmelo saber Házmelo saber Dialazmelo saber Lleva Te dejan pasar, te dejan pasar, te dejan pasar Si el amor es lo que dicen, no lo quiero conocer Pero si es lo que tú dices, házmelo saber, házmelo saber, házmelo saber Camina por entre la gente y más, tú caminas, te acercas a mí Te ves buscando un camino, buscando un cariño Te dejan pasar, te dejan pasar, te dejan pasar Si el amor es lo que dicen, yo lo quiero conocer Pero si es lo que tú dices, házmelo saber, házmelo saber, házmelo saber Si el amor es lo que dicen, no lo quiero conocer Pero si es lo que tú dices, házmelo saber, házmelo saber, házmelo saber Si el amor es lo que dicen, no lo quiero conocer Pero si es lo que tú dices, házmelo saber, házmelo saber Si el amor es lo que dicen, no lo quiero conocer Pero si es lo que tú dices, házmelo saber Mientras te amo, sé olvidarme del dolor Y sentir todo el dolor Y sentir todo el dolor De tus caricias Soy un gorrión sin libertad Atrapado entre tu piel Y tu sonrisa Mientras te amo Me siento bueno Y creo de nuevo En la vida Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humano Mi amor Mientras te amo Mientras te amo Tras un día agotador Sé apreciar Sé apreciar todo el valor Sé apreciar todo el valor Sé apreciar todo el valor De estar contigo Sé Comprenderme un poco más Y hasta puedo perdonar A mi enemigo Mientras te tengo Soy generoso Y amo con fuerza En la vida A la vida Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humano Mi amor Mientras te amo Alcanza el cielo Con mis manos Alcanza el cielo Huye de mi la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar Quise volar Quise volar Quise volar Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humano Mi amor Mientras te amo Me das la fantasía Me llenas de armonía Me haces más humano Mi amor Mientras te amo Me llenas de armonía Me llenas de armonía Me llenas de armonía Mi amor Me llenas de armonía Me llenas de armonía Me llenas de armonía En sueños Ella se deja llevar Disfrutando la paz Que tengo en mi puerto Es una niña Atraviesa Un pícaro sueño Y así la quiero Soy un romántico viejo Tan lleno de tiempo Pero la quiero Es una rosa Que vi en aquel jardín Donde nace el amor Y ella se dejó Atrapar por mí Donde nace el amor Y ella se dejó Atrapar por mí Es la caricia del viento Que toca mi cara Cuando la beso En su mirada tan tierna Me dice en silencio Que soy su dueño Juega con todas mis cosas Me dice palabras Que yo no espero Es un tesoro escondido Que he descubierto En mi camino Es una rosa Que vi en aquel jardín Donde nace el amor Y ella se dejó Atrapar por mí Donde nace el amor Y ella se dejó Atrapar por mí Donde nace el amor Y ella se dejó Atrapar Por mí Por mí Y ella se dejó Y ella se dejó Y ella se dejó Y ella se dejó Te conocí un día diferente Y decidí quererte sin pensar Después Después te di Perderte entre la gente Y no volví A verte nunca más Voy por ahí En busca de tus huellas Por si el amor Las puede descubrir Pero se ve Que tengo mala estrella Porque a la vez Te tuve Y te perdí Una sonrisa Dos ojos de cielo Tres bromas de esas Que rompen el hielo Cuatro semanas Y cinco promesas Me acercan a ti Seis rosas secas Y siete poemas Ocho preguntas Que nadie contesta Nueve secretos Y diez cartas rotas Me alejan de ti Si alguna vez Te sientes atrapada Si alguna vez Oyes esta canción Acuérdate de que es una llamada De un corazón De un corazón A otro corazón Voy por ahí En busca de tus huellas Por si el amor Las puede descubrir Pero se ve Que tengo mala estrella Porque a la vez Te tuve y te perdí Una sonrisa Una sonrisa Dos ojos de cielo Tres bromas de esas Que rompen el hielo Cuatro semanas Y cinco promesas Me acercan a ti Seis rosas secas Y siete poemas Seis rosas secas Ocho preguntas Que nadie contesta Nueve secretos Y diez cartas rotas Me alejan de ti Una sonrisa Dos ojos de cielo Tres bromas de esas Que rompen el hielo Cuatro semanas Y cinco promesas Me acercan a ti Ven, ven Que se va la vida Ven, ven Que la vida pasa Ven, ven, ven Que se va la vida Ven, ven, ven Que la vida pasa Ven, ven, ven Que se va la vida Ven, ven, ven Que la vida pasa No la dejes ir No la dejes ir Te han contado que mi amor por ti era solo una mentira No hagas caso por favor, que no saben de mi vida Si tiene el dolor de tu corazón, yo le daré alegría Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Mujer El viento alzó tu falda y removió tu pelo al pasar Pero al querer hablarte, tú te alejaste sin contestar No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire Y pasas orgullosa pidiendo al aire que se retire Tan mágica y bonita a la vez, no tienes quien te mire Mujer, tu cuerpo es tan hermoso que te he seguido sin yo querer Mujer, tu nombre es un misterio, si alguien lo sabe yo no lo sé Y quise preguntarte por puro amor saber tu verdad Y tu dulce mirada siguió callada sin contestar No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire Y lo intenté de nuevo, pero tu paso siguió ligero Por fin dijiste adiós, nada más Yo respondí, te quiero No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti No me jures nada, yo no creo en nada, creo solamente en ti Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti Tú eres el motivo de que sea feliz así Creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón Creo solamente en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en ti Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor No me digas nada, no me expliques nada Creo solamente en ti No me jures nada, yo no creo nada Creo solamente en ti Digan lo que digan, tú no temas nada Creo solamente en ti Tú eres el motivo de que sea feliz así Creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón Creo solamente en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en mí Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor Yo aprendí el idioma de la flor mejor Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que bebió de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en amor El que te abrió con caricias Y el que más te conoció A él le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez El que te abrió con caricias Y el que más te conoció ¡Gracias! 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 Hablaremos juntos, con las estrellas Y aunque vas de aquí, que amando nos voy yo Segre a mí, seremos los dos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el dopo Gracias por ver el video La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve a ti de río, la fuerza a mis días, con tu amor volverás. Vuelve a ti de río, la fuerza a mis días. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, 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 que el tiempo pasará. Tu voz se apagará muy lentamente Te vestirás deprisa sin hablar Te borrarás mis besos de la cara Y me dirás adiós amor una vez más Entornarás la puerta suavemente Y envolverá tu olor la habitación Tus pasos volarán hasta tu gente Llevándote mi juventud una vez más Y volverás a ser su compañera Esa mujer callada y fiel Una vez más Aún con tu sudor sobre mi cuerpo Mis ojos de tristeza lloran Sentiré un nudo en la garganta De odio y amor, rabia y rencor Una vez más Sabiendo que te has ido junto a él Dejándome tu soledad una vez más Y esperaré Y esperaré Y esperaré Hasta mañana Una vez más 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 Gracias por ver el video